¡Es mi camino o el camino! Notas del parche, ajuste 1.7.78 del servidor avanzado. Se nos ha vuelto a actualizar el servidor avanzado y este nos ha traído bastantes, pero bastantes cosas. Nos ha traído a la nueva heroína Itzia, que es una heroína de rol ADC que estará próxima a salir después de Novaria. Nos han traído unos ajustes de algunos héroes como Silvana para Miss Expo, entre otros. Y por último se nos ha mostrado el revamp visual de algunos héroes como son Franco, Runo, Eudora, Odette, Farsa, Ranger y Wanwan. Así que si quieres saber toda la actualización del servidor avanzado, pues bueno, te invito a que te quedes a ver todo este vídeo. Yo soy Eto Gameplay y si vamos a empezar. Quienes miran las estrellas ven el pasado. En cambio yo busco remodelar el futuro. Bueno gente, vamos a empezar con los ajustes de los héroes. Estos ajustes les recuerdo que son del servidor avanzado y que siguen en fase de prueba. Vamos a empezar con Silvana, que su segunda habilidad ha recibido un ajuste y se ha reforzado el efecto de atracción. Esto quiere decir que ahora Silvana tendrá muchísimo más efecto de atracción con su segunda habilidad y será mucho más fácil meter el daño con esta habilidad. Nos vamos con Expo, que le han quitado temporalmente los ajustes del parche anterior. Esto quiere decir que Expo sigue totalmente igual y que por el momento no tendremos el ultra buffo que le iban a meter en el parche anterior, que iba a ser el de la armadura Firag. Así que esperemos a ver qué cambios le hacen a Expo en los siguientes parches. Seguimos con Khaled, que en el anterior parche había recibido un muy buen buffo de velocidad en su ultimate. Ahora Muntun ha vuelto a buffear esta velocidad y ahora será muy rápido. Acá como vemos en pantalla, literalmente se mueve súper rápido y esto le va a ayudar a que eviten que puedan escapar de su ultimate y lo hará un excelente héroe de la Expo Lane. Seguimos con Faramis, que recibió un nerf. Segunda habilidad, daño revertido a la versión oficial del servidor. De hecho esto se considera un buffo, ya que el nerf que le habían metido en el parche anterior sí estaba bastante fuerte. Pero el nerf de su ultimate, que la HP base en estado de espectro, es decir cuando ultea el escudito que genera, pasó de 600-800 a 400-800 y su enframiento de 80-70 segundos a 80 segundos en todos los niveles. Esto quiere decir que ahora Faramis va a generar menos escudo en Early Game, pero que en Late Game va a volver a recuperar sus estadísticas normales. Así que en conclusión, solamente le han nerfeado su Early Game. Seguimos con Hylos, que le han hecho un ajuste a su primera habilidad. Distancia de retroceso ligeramente reducida para que los objetivos no queden fuera de su alcance. Esto quiere decir que ahora la primera habilidad de Hylos no va a empujar tanto, sino que simplemente va a astunear y va a empujar un poco al objetivo. Esto se hace para que no se salga del rango de Hylos y para que se evite que se pueda escapar de él. Natalia ajuste. Esto parece más un buffo, de hecho. El contorno y la sombra de su modelo ya no serán visibles mientras está en camuflaje. Límite de tiempo de ataque básico mejorado después de dejar el camuflaje de 2 segundos a 1 segundo. Esto quiere decir que la visión que tendremos de Natalia ahora será mucho más difícil de ver. Y que literalmente estará casi que invisible, pero acá como vemos se alcanza a ver un poco. Así que literalmente lo que han hecho ha sido reducir la visión que tenemos de Natalia cuando está invisible. Seguimos con Kimmy, que ha recibido un nerf. Su primera habilidad le han bajado el daño base del poder ataque físico y el poder mágico. Y se lo bajaron de 23% a 28% a 22% a 27% en ataque físico. Y el poder mágico de 25% a 30% a 24% a 29%. No es un nerf tan fuerte, pero sí le puede afectar un poco a su daño. Y por último tenemos un ajuste para Novaria. Primera habilidad nerf, daño base de 100, 200, 80, 155. Segunda habilidad buffo, en fragmento de 10 segundos a 8 segundos. Y su ultimate ha recibido un ajuste que su cooldown pasó de 60 a 40 a 30 segundos. Pero a base de esto le han quitado un efecto. Que cuando ultiaba la segunda habilidad no tenía cooldown. Esto ha sido eliminado. Pero le han colocado un nuevo efecto. Y es que ralentiza brevemente a los héroes enemigos golpeados. En mi opinión digo que está muchísimo mejor así. Ya que el ralentizar y dar la visión está muchísimo mejor. Y además de que le bajaron su cooldown. Literalmente Novaria puede quedar muy pero muy buena para su fecha de salida. Que está próxima a salir el 18 de mayo. Y bueno gente nos vamos a ir a una vista previa de la nueva heroína Itzia. Acá como la vemos ya tiene algunas de sus notas de voz totalmente finalizadas al inglés. Y tenemos un modelo 3D totalmente pulido. Y está muy pero muy bueno. Itzia va a ser la heroína que va a salir después de Novaria. Así que su fecha de salida se espera que sea para agosto o septiembre. Así que esperemos a ver Muntun con que nos sorprende. Vamos a ir a ver sus habilidades. Su primera habilidad será un simple láser. Este tiene un poco alcance pero genera gran cantidad de daño. Su segunda habilidad lo que va a hacer es apuntar a todos los enemigos que tengan este rango. Y los va a llevar hacia la mitad. Y su ultimate es lo que más me ha impresionado. Y es que revela un campo en forma de abanico. Y va a expandir el amplio de sus habilidades. Y va a invocar 6 cañones que van a tirar ataques básicos a todos los serios enemigos que tenga en el rango de abanico. Así que Itzia tiene un gran potencial para ser una excelente heroína de la línea de oro. Y tiene un excelente alcance. Así que no hay ninguna duda. Itzia será el nuevo meta de la línea de oro. Y podría llegar a reventar cualquier tanque o héroe enemigo que tenga al frente. Ya que la cantidad de daño que tiene es totalmente abismal. Y añadiendo a esto su pasiva es un básico mejorado con robo de vida. Esto quiere decir que Itzia estará muy pero muy buena. Así que aquí les dejo la vista previa de este héroe. ¡Para la línea de oro! Cinco segundos. Nada como una buena batalla para testar mi nueva inventación. Primera sangre. ¡Has asesinado a un enemigo! ¡And stay down! ¡Here comes the fireworks! ¡Y ya para terminar tenemos una vista al del revamp de Franco, Bruno, Eudora, Odette, Farset, Ranger y Wanwan. Vamos a empezar por Franco que pasó de esto a ser esto. Los efectos de las habilidades de Franco no están totalmente terminadas. Pero podemos ver un gancho totalmente nuevo y podemos ver un Franco totalmente nuevo. Así que les dejaré una vista actualidad de lo que será cada uno de los revamps de estos héroes. Les recuerdo que no están totalmente finalizados. Así que si bien a Wanwan Peach se le da no es que vaya a salir así. Sino que apenas está en fase de prueba. Pero su revamp visual ya es un hecho. Así que aquí les dejo el revamp visual de cada uno de estos héroes. ¡Cierto! ¡Una muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La melodía de los cisnes! Esta espada es un regalo Uno merece una aventura ¡Cualquiera es la melodía de los cisnes! ¡Siente mi dolor! De verdad, tranquilo De verdad interesante ¡Cualquiera es la vida! ¡Muy bien en sangre! ¡Aniquilados! ¡Nada detendrá mi justicia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!